¿Qué me tienes, Ferraro? Y como te dije anoche, tengo un trato que proponerte. ¿No me queda claro todavía qué tienes que me pueda interesar? Lo que quiero es protección. Un programa de protección de testigos para mí y para mi mujer. Porque sin eso yo no te firmo nada. ¿Mi mujer? Estamos hablando de Begoña Juárez, la hija del exprocurador. No es cualquier persona, Salvador. Eso le suma un valor adicional, ¿no crees? Bueno, pues a mí me vale madres. Es mi mujer y la quiero conmigo. Con inmunidad, como testigos protegidos. Porque sin eso no hay trato. No me has ofrecido nada a cambio todavía. Solo me has pedido lo que tú quieres. Aún no he hablado para decirte qué quiero yo. Pues si crees que te voy a entregar a mi mamá, estás bien pendejo, déjame decirte. Porque mi mamá y Manuel están fuera de esto. Me interesa a alguien con mucho menor peso en esa organización. Quiero a Marcelo Doriga. ¿Entrégame a Doriga? Y te compras una vida con tu Begoña en Estados Unidos. ¿Cómo ha cambiado este cuento, colombiano? Me acuerdo cuando yo era el que te tronaba los dedos. Cambió de correr este perro. Esta pichurria está limpio, ¿eh? Ahora sí, indio. Se acabaron los juegos. ¿Qué quieres? En la cajuela de la camioneta está el cadáver de Berta. Para que veas que no te mentí. ¿Qué? 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 Mami, es Berta y este man tiene razón, está enterita. A mí por aquí me huele a traidor. ¿Eres tú, zurdo? No, patrón, le juro que yo no, yo nunca... ¡Se va, se va, se fue! Patrón, no. Aquí el pinca de zurdo pensaba irse con el indio al cabrón. Pues ahora, hijo de la ching... ¡Playball! Patrón, ya, el zurdo ya está muerto. ¿Alguien más tiene ganas de traicionarme o de jugar al bisbol, hijos de su pin... Muy bien, se acabó el desayuno familiar. Vamos a ir a cazar a uno de los jalisqueños, cabrón. Bueno, haz la limpieza, pelucita. ¿Quién? ¿Quién es? Soy yo. Tu mamá. Quédate, Alicia, acá, mamá. Te dije que nadie se podía enterar de esto, mamá. Yo los voy a llevar al aeropuerto, Pepito. Pepe, Pepe, oíme. Alicia y Araceli son las únicas que saben que nos vamos para Colombia. Ni siquiera le dije nada a Sara para no traerle más problemas ni para que intente detenerme. Ellas después le van a dar la razón para que se quede más tranquila. ¿Y trajiste los pasaportes y todos los documentos falsos que nos dio Quintanilla? Sí, mi amor. Espérate. ¿Dónde están? Mira. Perfecto. Perfecto, vámonos, vámonos. Faltan tres horas para que salga el vuelo y nos tenemos que ir. ¿Están bien seguros que se quieren ir a Colombia? Es que, ¿qué vida van a llevar allá si no tienen dinero y van a estar solitos, eh? Una vida decente, Alicia. No me importa empezar de cero, pero vamos a tener una mejor vida que la que llevamos aquí. ¿Qué te repetiste también, mamá? Por supuesto que no. Por vos me metí en este negocio y por vos me voy a salir. Mi amor, algún día vas a tener hijos y vas a entender que uno no tiene vida sino para sus pelados. Por vos, nada de esto tiene sentido. Bienvenida a Buenos Aires, señor Casas. Gracias. ¿Bueno? Araceli, no te imaginas el gusto que me da hoy tu voz. ¿Asesino? ¿Cómo es posible que todavía no te han metido al bote, eh? Ay, Araceli, pensé que me conocías más. Yo soy inocente. Estoy libre. ¿Inocente? ¿Libre? Pero en la televisión dijeron que... Te voy a dar un consejo. No creas todo lo que sale en televisión, porque yo hago mi propia justicia. Soy yo el que maneja los hilos como se le antoja. Y fue así siempre y así lo va a seguir siendo. Hijo de la... ¿Qué quieres de mí? Quiero que me hagas un favor. Sé que no te puedes negar. Necesito que vayas a visitar a la señorita Aldama. Pobre. Se debe estar sintiendo muy sola en la cárcel. Es la colombiana que trabaja con la señora Cero. Salió mejor el chistecito. Esa vieja es una de las mejores amigas de mi chulada. Casi como su hermana. Eso le va a doler un ch... Arráncate, pita, 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 pita. Ya no dejo nada importante aquí, Alicia. Ya no tengo carrera, no tengo trabajo. Y menos a la chava que me gusta. Si lo decís por Begoña de la que te salvaste, mío. Esa peladita no te merece. Ni a vos ni a Salvador. Mira, vas a ver que cuando lleguemos a Colombia... ¿Qué pasa? No te voltees. Alicia, escúchame bien. El de Camartín es bien atrás de nosotros en una camioneta negra. ¿Qué? ¿Qué dices? No te voltees. ¿Qué hacemos? ¿Nos regresamos a la casa de seguridad o le hablamos a Sara? ¿Cómo te ocurre? Si vamos a la casa de seguridad, se va a armar un panteón gigante allá. Eso es lo mismo que vender a Sara. Apenas cambia el semáforo a verte, vuelve a meter la chola hasta el fondo, ¿sí? Ok. Virgencita, virgencita, amparanos. ¡Sigue los roscas! Estaba por ti, criatura. Ahora sí podemos entendernos, huerca. Te prometí y te cumplí. Tú y yo no vamos a ser ni socios, ni aliados, ni madres. Mucho menos amigos. A mí no se me olvidan las que me debes. A mí tampoco las tuyas, Sarita. Pero podemos hacer un trato especial solo por una vez. Y después cada quien se vuelve a su guerra y se rasca como puede. El Teca está en el mismo rancho del que te pelaste una vez. Ya conoces el lugar. Pero en este documento está toda la información de seguridad, las baruras que le quedan, los anillos de seguridad, los túneles secretos para escapar, todo. Lo puedes acorralar como una rata cuando se te dé la gana. Tengo mis contactos en la ciudad, morra. Y sé que don Teca le puso precio a mi cabeza y a la tuya y a la de toda tu familia. Así que es sencillo, me calles su precio y lo matas tú con tu ejército o nos mata él a nosotros. Entonces, ¿qué? Tenemos un trato, ¿no? Mamá, yo tengo esta pistola. Se le quité el bebé o te cualquier cosa para mano en una esquina y nos defendemos si es necesario, le voleamos. Nos soltas una bala y esa gente no responde con pérdida. Al Teca no le importamos nosotros, es lo que quiere llegar a Sara. ¡Acelera, Alicia, acelera! ¡Atento, roscas! ¡Estandé! ¡Ya se murieron, nalguitas! ¡Felicidades! 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 A ver, no te confundas, yo no te voy a entregar a Dori. Puede que haya sido su culpa que haya metido a mi mamá a ese cuchitril cinco años, pero él nunca dejó de ayudarla. Yo no le puedo hacer eso, Marcelo. Si no estás dispuesto a entregarme a Dori, entonces no hay trato. Digo, a menos que quieras, no sé, entregarnos a tu mamá. A ver, esto fue un error. Lamento haberte hecho perder tu tiempo. Tarde o temprano nosotros vamos a atrapar a Dori. Así que contigo o sin ti, ese hombre va a terminar sus días en una prisión en los Estados Unidos. Lo que te pido es que muevas las agujas del reloj, Salvador, y te adelantes. A cambio, te regalo una historia entera con tu novia. Fuera de este mundo de miseria, por supuesto. ¿Dónde quieres vivir? Boston, Chicago, Nueva York. ¿Cómo te quieres llamar? Te estoy ofreciendo un futuro, Salvador. ¿Te das cuenta? Esto es lo más cerca que vas a estar de tener una vida normal. Qué lástima de mis cuchitos. No, estos tres ya valieron gáver. ¡Vámonos! ¡Ah, cómo amo esta vida! ¡Vámonos! Dame unos días para pensarlo. Toma este teléfono. No puede ser intervenido. Llámame por ahí. Apenas me des noticias, te entrego tus pasaportes, tus papeles, tus pasajes y tu dinero. Para ti y para tu novia. ¿Estamos? Estamos. Mamá, respóndeme. Respóndeme. Respóndeme, decime que estás bien, mamá. Yo sabía. Yo sabía que te hiciste. Yo sabía. Mamá, estás bien, mamá. Sí, mamá. Estás bien, te llevo la mentira. No estoy bien. ¡Una ambulancia! ¡Una ambulancia, por favor! Mamá, decime que te puedo ayudar, por favor. Corre, corre. Corre, corre. No siente acá de llegar a dar cuenta que... que vos estás vivo. A ver, hija, se debe matar. No. Es una ambulancia, mamá. ¡Una ambulancia! ¡Una ambulancia, por Dios! Repito, olvídate de mí. ¡Una ambulancia! ¡Una ambulancia! Ahora se trata de vos. Repito, de mi corazón. Anda. Anda. Corre. ¿A dónde vayas? Yo siempre voy a estar con vos, mamá. Perdóname, mi amor. Perdóname. Perdóname por darte esta vida. Perdóname, mi amor. Mamá, de lo único que me queda, mamá. No te vayas, por favor. No te vayas. ¡Auxilio! ¡Auxilio, por favor! La finca del Teca tiene mil salidas escondidas. Por eso pudieron escapar antes de que llegaran los federales. Simón, yo sé que tú te sabes esa casa de memoria de cuando estuviste ahí metida haciéndote la enamorada del Teca. Pero esos túneles, pasaditos, secretos y escondites, nadie nos conoce más que yo y el Teca. Es un laberinto. Ya sabes que al patrón le gustan los túneles. La única manera de entrarle al vato es por debajo del suelo. Así lo agarra de sorpresa y buscándolo en colorado. Mamá, ¿sabes qué? Ya este man ni que venga de rodillas rezando al Padre Nuestro en la tina hay que creerle. Este man es un asesino, es una pecueca. Sangre fría ha matado a media familia Aguilar y a los aceros. Estoy de acuerdo contigo, Manuel. El indio es un mercenario. Pero si quiere traicionar a su patrón, vamos a escucharlo. En este negocio no existe la lealtad absoluta. Todos tenemos un precio. Yo insisto. ¿Cómo sabemos que todo esto no es una trampa? Pues yo también voy a insistir. No hay manera de saberlo. Te toca seguir tu instinto. No te puedo pedir que confieses en mí porque es imposible, ¿sí? Ni tú me crees, ni yo te creo. Y lo único que puede haber entre nosotros es resentimiento. Nuestra bronca es muy vieja y muy grande para domarla de un día para otro. Así que solo te queda confiar en tu olfato, huerca. Mira, aquí en el pecho tengo doble cicatriz. Una que me dejó la bala con la que casi me mataste. Y otra con la que me recuerda que Acacio Martínez siempre me trató como un perro callejero. Tú tienes la misma marca. Claro, cabrón, la que tú me marcaste. Toda la vida no he hecho más que seguir órdenes del teca. Eres este guadaloso. Y si tanto querés verlo muerto, ¿por qué no le das piso mismo a mí? Nada, me haría más feliz. Pero no tengo ni suficientes armas, ni dinero, ni hombres. Soy muerto con patas. De buen caso será la mía, huerca. ¿Qué dices? ¿Lentes o te rajas? Será va a terminar aceptando, Bebute. Tiene que proteger a su hijo. La señora de acero. Déjame verlo muerto. ¡Gracias!